A soltar la macarilla, dice uno de los principales expertos en infectología en Puerto Rico. Baja dramáticamente el nivel de positividad en Puerto Rico, pero todavía hay 19 municipios con contagio alto en el país. El gobernador considera limitar restricciones en Puerto Rico para la semana que viene en torno al COVID-19. Buenos días, mi nombre es Luis Penchi para Breaking News. Esta es la revista de medicina y salud pública de Puerto Rico. De inmediato le damos una ojeada a los números de COVID-19 que siguen siendo alentadores. Hay sin embargo para el día de hoy unos cuatro personas fallecidas, dos están en el rango de los no vacunados. Hay un vacunado sin la dosis de refuerzo y un vacunado con la dosis de refuerzo. Hay 75 adultos hospitalizados y 10 casos pediátricos reportados. Y el nivel de positividad ha bajado hoy al 4.91 por ciento, según reportan los números oficiales del Departamento de Salud de Puerto Rico. En medio de este bajón ya hay expertos diciendo que Puerto Rico podría seguirle los pasos a jurisdicciones como Nueva York, España, Alemania e Inglaterra, que están eliminando las restricciones y de hecho el gobernador parece que va a considerar esto. El doctor Miguel Colón es uno de esos expertos que opina que se puede soltar ya la mascarilla. El doctor Miguel Colón es un destacado infectólogo del hospital Auxilio Mutuo y habla con la revista de medicina y salud pública sobre el particular. Estas son sus declaraciones. Definitivamente que sí, sabe, verdaderamente no podemos ser esclavos de esta pandemia. Ya estamos en números bien bajos, no hay nada, no hay ninguna variante de preocupación nueva en el mundo ahora mismo. Yo creo que tenemos una tasa de vacunación en Puerto Rico espectacularmente buena, con ya por lo menos el 90 por ciento de la población teniendo dos dosis, que sabemos que dos dosis no es suficiente, pero eso es un número bien aceptable. Así que si seguimos la vacunación, yo creo que ya hoy es el momento de relajarnos un poco, soltar la mascarilla, seguir con el distanciamiento social. Aún, en mi opinión, estos venues, en buen español, teatro, cine, estadio, que sean cerrados, deben seguir siendo estrictamente para personas vacunadas. De modo que estas actividades de alto riesgo sean de mucho menos riesgo, porque todo el mundo en esa área va a estar vacunada y sabemos que la transmisión del paciente vacunado es bien, bien, bien baja. Convocaron a un paro nacional a través de las redes sociales, pero no llegaron ni siquiera a una manifestación comparable a las que usualmente serán de camino a la fortaleza. Solo 500 personas acudieron a una actividad promovida por grupos que se oponen al mandato obligatorio de la vacuna y a la vacuna como tal. Ni vacuna, ni prueba negativa a niños, padres universitarios, ni a maestros para entrar a planteles educativos lee una de las cartas presentadas en esta manifestación de ayer. Como dije, solo según el cálculo de ellos mismos, de los mismos organizadores, solo 500 personas acudieron a esta actividad que llegó a esta fortaleza y algunos de los organizadores se mostraron francamente decepcionados con que a pesar de que se hizo por dos semanas una convocatoria en las redes sociales, solo fueron 500 personas. El pedido es que el gobernador derogue el mandato de vacunas, sobre todo en lo que respecta a niños. Pero el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no está inclinado a hacer esto, no está inclinado a cambiar ese mandato de vacunación. El gobernador sí está considerando la flexibilización de otras normas restrictivas en cuanto al COVID-19 en Puerto Rico. El gobernador hace esto en momentos en que en otras jurisdicciones pues se han quitado todas las restricciones, pero también en momentos en que el nivel de transmisión comunitaria del COVID-19 se mantiene alto en Puerto Rico, con 19 municipios que según la actualización del Departamento de Salud incluye los municipios de Toa Baja, Barceloneta, Florida, Sidra, Barranquita, Saibonito, Santa Isabel, Ciales, Ayuya, Ponce, Adjuntas, Atillo, Quebradillas, Las Marías, Maricaos, Lajas, Añasco, Aguada y Rincón. Bueno, y mientras tanto, ¿qué opina otro experto? El director de investigaciones del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, Marcos López, dice que Nueva York se adelantó demasiado quitando el mandato de las mascarillas y que Puerto Rico no debe imitarle. En una entrevista en Radio Isla 1320 dijo el doctor Marcos López, y aquí escuchamos en la revista Medicina y Salud Pública sus declaraciones. Pues mira, la noticia de Belapas me tomó sin por sorpresa. El estado de Nueva York ha sido un estado que ha sido impactado dramáticamente con el COVID-19. No obstante, pues sabemos de que el CDC, por alguna razón que todavía no entiendo y en ellos han sido bastante criticados, desafortunadamente a veces han lanzado algunas recomendaciones que quizás para algunas jurisdicciones, pues se dan en algunos, muchos piensan que se dan a destiempo, ¿no? Porque si bien nosotros todos queremos ya librarnos de la mascarilla y volver a la normalidad y que esto se convierta en un virus común, obviamente no tenemos potestad para hacer eso. La situación que estamos viviendo en estos momentos, tanto en Puerto Rico, incluso en el estado de Nueva York, es un poco más drástico, esto entendemos de que de acuerdo a las medidas saludistas que nosotros implementamos aquí en la isla y que de verdad han dado resultados y han prevenido muchísimas muertes y muchísimas hospitalizaciones, pues quizás el anuncio que hace el estado de Nueva York, quizás para mi concepto es un poco prematuro. El eliminar las mascarillas en las escuelas y esto de verdad pues es un poco prematuro en estos momentos la positividad en Nueva York, en la gran mayoría de los condados está todavía esto en más de 7%, 8, 10% estuve viendo. Esas son las expresiones del doctor Marcos López. En otro escenario, en otra parte del mundo, al otro lado del mundo, en España, hay un paciente de Parkinson mayor de edad que tiene limitaciones para poder participar en sus transacciones bancarias a través de las aplicaciones digitales y levantó una protesta y ha causado una especie de revolución en la banca española. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia para la Revista de Medicina y Salud Pública. Este jubilado español de 78 años ha logrado que los bancos revisen algunas de sus prácticas. Cansado de que le hicieran sentir tonto por sus problemas con cajeros y aplicaciones digitales, redactó el manifiesto Soy mayor, no idiota. Yo tengo Parkinson y, de hecho, mi problema nació en esto. Yo normalmente acudo a horas que no voy a generar colas porque me pongo más nervioso y esto es un círculo vicioso. Pero, por otra parte, hay un detalle que se nombra muy poco y es que los mayores, aunque tengamos voluntad de aprender, podemos aprender hoy y pasa mañana a haberse nos olvidado. Es decir, que la digitalización tiene que ser en varias vías. San Juan no imaginó el revuelo que causaría. Su manifiesto terminó en Change.org y en pocas semanas alcanzó decenas de miles de firmas, al punto que el anciano fue recibido por las autoridades y a fines de febrero los bancos firmaron un protocolo en el que se comprometen a mejorar su atención a los ancianos. Carlos San Juan nos ha hecho ver a todos que necesitamos atender a quienes no pueden ir tan rápido y a quienes siempre necesitarán una ayuda por sus circunstancias personales. Ese elemento de permanencia es el que se nos había escapado. El protocolo creemos que aporta una sensibilidad nueva respecto de personas mayores, con horarios amplios de atención personalizada y trato preferencial en las oficinas, asistencia telefónica igualmente personal y preferente, cajeros y aplicaciones informáticas adaptadas a sus necesidades con menús y lenguaje simplificado. Desde que estalló la crisis financiera de 2008, han desaparecido más de la mitad de las oficinas bancarias en España y el número de empleados en el sector cayó casi un 40% y la pandemia de coronavirus consolidó todavía más la digitalización. En el campo español, el abandono de los bancos tiene un aire irreversible y algunos intentan paliarlo con soluciones imaginativas. Es el caso de este bibliobús de la Diputación de Salamanca, que lleva tres décadas repartiendo cultura por los pueblos y en noviembre se le incorporó un cajero automático. Pero muy pocos saben usarlo. Pues es que lo que necesitábamos era que vinieran, nos dieran unas clases de cómo se funcionan las tarjetas, porque las nuevas tecnologías nosotros no las entendemos. Eso es para la gente joven. Entonces es lo que necesitamos. Luego una vez que ya no sepamos manejar la tarjeta, pues ya nos defenderemos aquí. Para las autoridades es un primer paso, aunque admiten que de todos modos lo que quieren los ancianos es atención humana. Los ancianos muchas veces con problemas de salud, como este señor que tiene Parkinson y con limitaciones, están impactados ya casi permanentemente por una situación que ha provocado la pandemia. La digitalización avanza y los servicios personales se limitan posiblemente para siempre, han quedado limitados. Ahora, usted no se limite, no se limite a accesarnos a través de estas plataformas digitales de la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos con usted 24-7 todos los días, todo el tiempo informándole de lo último que está ocurriendo en la medicina, en la salud pública, en el mundo cambiante que tenemos que interactuar con la ciencia, en los avances científicos, en el caso del COVID y hasta de la guerra. Estamos aquí para servirles, informarles en la revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi en Breaking News. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias!